¡Ey! ¡Ey! Buenos días, permiso para darle inicio a la exhibición de formación profesorial y nacional en honor a nuestra ciudad natal, Maracaibo, por parte del pelotón Ayubaldo, quinto año de Colombia. Con sus ojos. ¡Atención! ¡Ey! Me la caen tres. ¡Alo... ¡Uno! ¡Tres santos! ¡Ala! 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 ¡Buenos días! Mi fuerza y dedicación, perdonar no remisión, son atraídas para hacer una patria mejor. ¡Buenos días, mi tutor! ¡Atención! ¡Mánales, muchachos! ¿Quién se ha dicho que la educación requiere del esfuerzo más acumulado? De todas las fuerzas vivas de la nación, de una empresa y de una fiesta. Que interesa a todos y de los cuerpos de la nación dependen de estos brazos del país. ¡Las dos fuerzas que puedan integrar la educación de la familia! ¡Ideales, un millón único rompe! ¡Un don de la escuela, amigos, cesamos! ¡Altar a la dirección! ¡Pasos marinos! ¡Adiós, presión! ¡Unión, disciplina y educación son los pilares de representación! ¡Nos aprendemos con empeño, esfuerzo y lealtad en formación para la soberanía nacional! ¡Adiós, presión! ¡Más de sufrir! ¡Con todos! ¡Abajo! ¡Maracaibo, Florida! ¡Maracaibo, Dantayo! ¡Aquí es mi maracaibo del estilo colonial! ¡Donde recuerdo vivo su fiesta patrón! ¡Y a fiesta con maquina de la Siquiquirá! ¡Ero, gran maracaibo! ¡Con la primera dirección! ¡Adiós, presión! ¡Aa! ¡Quinto, presión! ¡Cuáles, presión! ¡Un palo de la derecha! ¡Va! ¡En un mes! ¡Dada! ¡Marano Sáenz! ¡Hermando José! ¡Gama José! ¡Gora Diego! ¡Carroba y Carro! ¡Girada Gerardo! ¡Arroyo Victoria! ¡Bolívar Carro! ¡Escada Castilla! ¡Dia Mirru! ¡Daniel y Mario! ¡Marino y Iván! ¡Tabal de Alicé! ¡Guacobada! ¡Suelo de Chapéuera! ¡Val Cartelín! ¡Diense y Maracuchos presenten la formación! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ris! ¡Atención! ¡Papá! ¡Atención! ¡Papá! ¡Papá! ¡Arroyo de la derecha! ¡Gracias! ¡Siempre bendecían por nuestra vecina! ¡Que tiene estudiando por toda su nación! ¡Uno! ¡Un! ¡Tres! 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 ¡Atención! La primera tienda de Venezuela Para los aficionados del deporte ¡Vámonos! ¡Aparicio la votamos! En el estadio de Atacámos La nueva cronía de Toledo Cuenta con el papelón y el dulce del impotón Para completar un suculento patacón Entre los albuntos títulos críticos Contamos con la botella y ella está a morar Y ella va a morir, va a morir, va a morir La enfermedad intelectual va a morar Siempre recetando una llamada gaita Toda con la cual maraca, el culo y la charla Con el sol esplendente Con el clima, el calio y el ardiente Todas estas maravillas las tenemos en nuestra ciudad Y le damos gracias a Dios para vernos en este lugar De Maracay, vosotros los presentemos Con la ciudadana Mari y la Neri De frente, Mar Marquen el pato, Mar Presentamos Maracay con sus bellos colores Un, dos, tres Tres, 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 dos Mar A disposición de la Marina A disposición A disposición Maracay, conocida en todo el territorio nacional Como la tierra de Sota Mata Siempre más descuenta con sus magnificientes puestos Sobre el lago, general de Aparece de la Día Con su hermoso lago, cuyo leal es la comparsa Con las grandes cosas petroleras Constituida por las fuentes de gran riqueza de nuestro país El oro negro, mayormente conocido como el petróleo Maracay, tierra de grandes estrellas que iluminan nuestro concepto histórico Pasado, presente y futuro Tal es como en el deporte Con mis apariencias mil grandes Maravillosos y grandes mujeres Como Gustavo Aguado Nacho Ricardo González Y tanto otros que han elevado nuestros sentidos de regionalismo Así como es la cura de los más grandes gaiteros Ricardo Aguilera Germán Gavia Ricardo Cepero Y déjame ser por pleno Nuestra Maracaida Maracaida tiene la mar Desde que le puse a mí Acarízate ya yo no me paso el tiempo de ser Si mi hija la espera Que aquí voy a regresar Es por eso que mis padres cantan y siempre van a olvidar Llevo diciembre Llevo el palandero y a dilúce Oiga, cantando caizán Y esa nozalla canta ya nosea Con más mis ángeles de reyes Yo digo Es mi hija la espera Tú de caizán la espera Yo no soy de disimpan Áblame de Maracaida Y mi hija se volve a ver Hablame del Chaco Yo no soy de Chaco Y la paz para caizán Canta lo que quieran Gracias. 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 Cuentas leales, los leales, el patrón, el policía izquierdo. Pensamiento del libertador. Como un libertad, tengo sentimientos nobles y liberales y si solo sus temeros, solo con aquellos que pretenden destruir. ¡Y más Bolívar! ¡Padre, C, Nación! ¡Atención! ¡Sí! ¡Marquen el pacto! ¡Más! ¡Envenimos de Bolívar! ¡Vamos en la guerra! ¡Y hoy representamos un legado en esta tierra! ¡Inquierdo! 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 Iniciando con el orden abierto en 3, 2, 1. Siguiendo la orden de nuestro hijo. ¡Atención abierta en nuestra exhibición! ¡1, 1, 1, 2, 3! ¡3, 3, 3, 2, 1! ¡Ah! 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 ¡Paro! ¡Parecate! ¡Parecate! Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. La Basílica de Nuestra Patrona Chiriquirá, también conocida como la Iglesia de San Juan de Dios, es el templo católico más concurrido entre el estado de Zulia, Venezuela, ubicado en el centro de la ciudad de Maracaibo. Es una construcción hecha en honor a Nuestra Virgen Amada, la Chiquiriquirá, la Patrona de los Turianos. ¡Aplausos! 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 Llegando hacia el final, le damos gracias a Dios por ayudarnos y acompañarnos en todo momento, y sobre todo por ayudarnos a cumplir esta meta. Por él, podemos decir que fuimos, somos y siempre seremos... ¡Ana Junta de Parasón! ¡Atención! ¡Bien! ¡A la I! ¡Cien! ¡Participando! ¡Más! ¡Más sentidos, sí! ¡Sigue brinco bien! ¡Practicando sin descanso para poder vencer! ¡A todos los presentes poderos deletar! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, tres, tres, dos! ¡Más! ¡Defrense! ¡Más! ¡Vamos conmigo de la economía! ¡Feliz lo que es suyo, mi casa! ¡Vamos conmigo de la dedicación! ¡Vamos conmigo de la economía! ¡Miricot, mil coagas!